Hay un senador norteamericano de apellido Macau que está hablando, opinando sobre el tema de la prisión preventiva en República Dominicana y casi de inmediato el presidente Luis Abinader ha salido al ruedo a responder diciendo que eso se trata de cabileo. Pues miren que tengo para decirles que esa simple declaración del presidente Luis Abinader podría traernos problemas incluso hasta un tema de demanda contra el mandatario dominicano y Valentín Medrano está acá con nosotros abogado penalista y con él vamos a hablar largo y tendido sobre este asunto de este senador, el presidente que le responde, el tema de la prisión preventiva y por qué no pensar si en efecto se trata en verdad de algún trabajo del lobby por parte de uno de los encartados que está preso, José Ramón Peralta o Donal Guerrero. Valentín, adelante. Un saludo, muchísimas gracias por la oportunidad. Ciertamente, como tú apuntas en el introdito de este programa, parece que es una especie de acto reflejo, es decir, una respuesta introspectiva por parte del jefe del Estado, poco razonada, diría yo, quizás lo tomaron de sorpresa, no se esperaba la pregunta, pero cual que sea la razón no debió ser la respuesta, bajo ninguna circunstancia. Y uno ve a veces también entonces personas que se dicen distantes del Ministerio, perdón, del Poder Ejecutivo como el Ministerio Público, que inmediatamente también se lanza al fuero público a dar opiniones con respecto a una situación de la que no ha sido consultado tampoco. En el caso del presidente, como jefe del Estado, la Constitución de la República establece que es el jefe de gobierno y el jefe de Estado, y que como jefe de Estado dirige la política pública y la política internacional de la República Dominicana. Es decir, todo lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas del Estado Dominicano con respecto a otros estados, pues es potestativo del presidente de la República, según lo establece la Constitución. Ahora bien, el presidente de la República no es abogado, ciertamente no lo es, y es una de las deficiencias que yo siempre he aducido con respecto a las personas que aspiran a dirigir el solio presidencial, a ocupar el solio presidencial, porque el Estado es una construcción jurídica. Y tú tienes que tener muy en cuenta y manejarte con mucho cuidado, sobre todo en lo que tiene que ver con el derecho internacional, y lo que tiene que ver con las relaciones interestatales. En este caso, un congresista de los Estados Unidos preocupado por los informes que se tienen, de forma reiterada, del abuso de la prisión preventiva en la República Dominicana. Y es cierto que hay un abuso. Yo no sé de dónde el Ministerio Público sacó unos datos que disminuyen de un 60%, según el último informe que dio la Defensoría Pública de la República Dominicana. Estamos hablando de una institución del Estado también, creada, un órgano creado por la Constitución de la República, que en su último informe habló de cerca de un 65% de presos preventivos. Entonces, de repente, la dirección de persecución del Ministerio Público le sale al frente a esta realidad que todo el mundo conoce, y si tú quieres saber si es cierto lo del abuso de la prisión preventiva, busca la medida de cohesión que se ofertan a nivel de los tribunales de la República Dominicana, la que se solicita por el Ministerio Público y la que los tribunales, como una especie de acto de reflejo, le dan al Ministerio Público. Volviendo al tema, que creo que he dirigido un poco al respecto, el senador haciéndose eco de un asunto de derechos humanos, es simplemente derechos humanos, porque la Constitución de la República Dominicana, por ejemplo, establece en su artículo 40, numeral 9, que la prisión preventiva es una medida de cohesión excepcional y que la misma, eso ya lo dice la parte que tiene que ver con la definición de la excepcionabilidad, solamente puede ser aplicada cuando, de forma razonable, las demás medidas de cohesión que el Código comporta no aseguran la presencia de la persona imputada en un proceso, a los actos subsecuentes del proceso. Entonces, siendo así, estamos hablando de un asunto de derechos fundamentales, porque dentro del catálogo de derechos fundamentales, en la Cartilla de Derechos Fundamentales de la República Dominicana, dentro de ese grupo de artículos considerados como fundamentales, está justamente el artículo 40 y está el artículo 69, que son los que tienen que ver con las garantías penales sustantivas. En todo caso, ese senador, por las razones que fuera, dio allí en los Estados Unidos la voz de alerta y le pidió al Departamento de Estado que investigara lo que estaba ocurriendo en la República Dominicana. ¿Qué ocurre? El presidente responde diciendo que eso es, se trata de cabildeo. Hay un problema con respecto a eso. Es verdad que en los Estados Unidos el lobismo está permitido, es legalmente aceptado, ciertamente, aunque él no dijo lobismo, sino cabildeo. Son dos palabras diferentes. Ahora, el hecho de que una cosa sea legal, como pasa aquí en la República Dominicana con la reelección, no quiere decir que sea moral. Y si una persona no ha aceptado coimas, sobornos, porque aquí en la República Dominicana, por cabildeos que se hicieron presuntamente a nivel del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, varias personas fueron condenadas por el denominado caso de Brecht. Es decir, que eso que nosotros consideramos imputacionalmente como un tipo en la República Dominicana, en Estados Unidos es permitido, es legal que se lleve efecto ese tipo de cabildeo, como dice el presidente de la República. Bueno, en todo caso, estamos hablando de unas especies de escarceos que se llevan a efecto tendente a la consecución de un privilegio o un beneficio para una parte interesada. Pero hay un problema. Si tú consideras que eso es nocivo, que es lesivo, que es contrario a la moral, y te sientas afectado porque un presidente de un país tercermundista caribeño ha dicho de forma específica que tú has sido objeto de cabildeo, que tú estás actuando como acto reflejo de personas interesadas que se movieron en ese sentido. Pero ocurre que si se trató de cabildeo, en lo absoluto nosotros podemos pensar que se trata de las personas que tú supones en la pregunta, que tú supones o cualquier persona puede suponer que es el motor inicial de esta acción. ¿Por qué? ¿Dónde un senador pudiera llevar a cabo una demanda contra un presidente dominicano en Estados Unidos? Donde quiera, porque si se hizo aquí, pero tuvo repercusión y se difundió a través de medios de comunicación, los elementos constitutivos de la difamación y de la injuria son, primero, la imputación y que afecte la moral de la persona. Bueno, tú le estás diciendo que le estás haciendo algo que es legal en los Estados Unidos, pero no necesariamente es moral. Y si él no lo ha hecho, él tiene el legítimo derecho de que se repare su nombre. Este es el caso de esta muchacha con Me Too, Amber, la esposa de Johnny Depp. Amber Heard, sí, sí. De Johnny Depp. Johnny Depp. Amber Heard. Exactamente. Por unas imputaciones que ella ha hecho, que no necesariamente se trataba del ajuste de la conducta en una norma proscriptiva por parte de él, que él consideró que eran expresiones injuriosas, a Amber Heard, así se llama algo así, la llevó al banquillo de los acusados. Entonces, un presidente no puede ser reactivo. Esto fue una respuesta totalmente reactiva a una pregunta que se le hacía, que él debió incluso evadir. Pero peor ha ocurrido con su gobierno, porque aquí parece que nadie sabe cuál es el ámbito de competencia. Lo relativo a los aspectos competenciales en la República Dominicana parece que nadie lo conoce. Señores, las relaciones internacionales las dirige el presidente de la República y todo lo que se tenga que cursar como respuesta, como sea, a una autoridad extranjera, debe hacerse a través de la Cancillería de la República. Entonces, aquí cualquiera se subroga en la condición de cualquiera. Es decir, una persona que se sienta interesado en hacerle juego a toda esta parafernalia reeleccionista para hacerse el gracioso, da unos datos, da una respuesta que no le corresponden, que no le son atinentes, que no tiene competencia para dar, que ninguna ley lo faculta hacerlo por el simple hecho de querer justamente, de alguna forma, aplacar situaciones, como en este caso, aplacar situaciones que son ciertas. Porque lo primero que hay que establecer es que son ciertas, porque el presidente mintió cuando dijo que eso no estaba ocurriendo. Y quien diga que no es así, sigue mintiendo. Y te lo pongo fácil, vuelvo y te reitero. Nosotros tenemos, vamos a poner los casos específicos que yo sé que son del interés de la mayoría de la gente, que son los casos de presuntos actos de corrupción, persecución de la corrupción administrativa del pasado gobierno. Y los dos o tres casos que se han dado en este gobierno. Que se han, no que se han dado en el gobierno, sino los que se han judicializado en el presente gobierno. Cuando se pidió prisión preventiva, para todo lo que se pidió prisión preventiva, en el caso, por ejemplo, del Bolo 13, como lo llama el Ministerio Público, ¿qué concedieron los jueces? Prisión preventiva, a lo que le pidieron prisión preventiva. Cuando se le solicitó prisión preventiva, para cerca de 40 personas, en el caso del denominado caso Medusa, nombrado así por el Ministerio Público, de forma afectadora, a todo el que se le pidió prisión preventiva, se le dio prisión preventiva. Menos a los delatores. Entonces, ¿qué es lo que dice eso? Que hay un acto de reflejo, una mancuerna, entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, porque el Poder Judicial sirve a la medida de las apetencias del Ministerio Público. El Ministerio Público pide, y como un acto de reflejo, el Poder Judicial le corresponde. Pero eso, desde el punto de vista de los derechos humanos y la garantía penal sustantiva, del debido proceso, como protectorado del debido proceso, eso no es derecho. Una consulta al jurista, al abogado, un tema polémico también es que a Jan Alain se le permitió trabajar en su casa, o sea, desde su oficina, dos días a la semana. ¿Hay un repudio a esto, tu parecer? Bueno, ¿hay un repudio? No, mira, hace rato, y tú lo debes saber, porque tú eres un especialista en comunicación, y no solamente eso, que tú haces una comunicación responsable. Ahí te vi, tratando de evadir, hace un ratito, cuando llegamos aquí, tratando de evadir, ofertas que se te hacen, para que tú te prosternes, y para que tú hagas lo que hace muchísimo, que es hacerle coro, a las pretensiones que se pagan desde el gobierno. Aquí todo el mundo sabe, que hay una prensa alineada, aquí todo el mundo sabe, que hay una prensa, que si el gobierno dice, que mañana, es bueno el suicidio, por mencionar un nombre de algo, que para nosotros como cristianos del esnable, es algo, ominoso, aborrecible, bueno, pues hay muchísima gente, que lo van a justificar, que te van a decir, porque si es bueno, y tú lo sabes que es así. Entonces, ¿tú crees que hay una repulsa en contra de eso? No, es que el pueblo dominicano, sobre todo por el desconocimiento rampante, que tiene de lo que es el derecho, de lo que son las leyes, porque el artículo 229 te dice a ti, el 229, que si tú tienes arraigo, y es el caso tuyo, tú tienes arraigo, tú no eres susceptible de prisión preventiva, pero la gente no lo entiende. Porque a la gente... A Jean Alain se le varió la medida de coerción, y ahora se le permite trabajar. Lo que quiero saber es tú como abogado, si eso legalmente no resiste una refutación. No, claro que no, bajo ninguna circunstancia. El Código Procesal Penal establece, siete tipos de medidas de coerción. Someterse, por ejemplo, a la vigilancia de una persona o autoridad, el que decida el juez o tribunal. Mire, de repente usted, la joven que está en los controles, usted va a estar sometida a la vigilancia del señor Santos. ¿Cómo usted lo va a hacer? Bueno, como él determine. Pero ¿a quién es que le van a pedir el informe del comportamiento de ella? Es a ti. ¿Me entiendes? Eso está permitido en la norma. Como igual le dicen, usted va a firmar todos los días 15 ante el Ministerio Público, o usted va a venir aquí a la oficina de este tribunal a firmar todos los días 30. Es una forma de control. Porque ¿de qué se trata? ¿Qué es una medida de coerción? Es el aseguramiento de que la persona va a estar presente en los actos que se cuenta el proceso. No hay ninguna razón jurídica. Oye, peor. No hay ninguna razón jurídica, ni legítima, para que las personas que se encuentran acusadas en esos procesos, permanezcan en prisión preventiva o en prisión domiciliaria. ¿Tú sabes por qué no la hay? Porque ya ellos no representan ningún peligro para el descubrimiento de los elementos de prueba o la consecución de los mismos. Porque se supone que a estas alturas de juego... Ya se acusó, las pruebas están ahí. ¿Cómo tú puedes impedir que las pruebas se exhiban? Si ya son pruebas recolectadas por el Ministerio Público. Pero aparte de eso, que todos ellos, absolutamente todos, han tenido un periplo de exclusión de su familia y de su condición de hombre libre. En este caso, por ejemplo, del ejercicio de un derecho fundamental que también está dentro de la cartilla de derechos humanos, que es el ejercicio al derecho al trabajo. El ejercicio de su derecho a trabajar. Porque tienen que producir. Porque si no, ¿qué va a pasar con la familia de esa persona? Y su obligación que tienen social de sostén de su familia. Ah, ¿qué fue que se robaron? Eso no está demostrado. Ese es un supuesto del Ministerio Público dentro de lo que yo, en términos personal, considero que es una persecución penal política. Porque, ¿dónde están? Por ejemplo, se hablaba, se especula, porque yo tampoco me permito acusar y decir, como por ejemplo, este es más malo que aquel. Como si eso subsanara el ajuste de la conducta a una norma proscriptiva de otra persona. No, no. ¿Qué pasó con 10 mil millones de presuntos alimentos que se cocieron, que se vendieron o se sirvieron durante la época de pandemia donde las escuelas estaban cerradas en el Ministerio? de dólares. 10 mil millones. Óyeme, ¿qué pasó con eso? El Ministerio Público ha hecho una investigación al respecto. No ha hecho absolutamente nada. Porque, ¿de qué se trata? Que hay un objetivo determinado, es la oposición. Cual que sea, la oposición. Esa es la realidad. Pero la gente nunca lo va a entender. La mayoría de la gente no va a entender porque hace rato que en los lavados de cerebro colectivo a través de los medios de comunicación en las redes sociales se le ha enseñado que hay unos demonios y son unos demonios específicos. Pero tú sabes bien que eso que está ocurriendo hoy, que endemoniaron a gente, a personeros del PLD y del gobierno pasado en términos generales, ocurrió cuando Hipólito Mejía salió del gobierno. Pero ahora entonces los que eran malos no son malos nada. Escúcheme la expresión. Porque esto es un asunto eminentemente circular. ¿Qué va a ocurrir si sucediera, por ejemplo, que mañana la alianza que se fraguó entre el PLD y la fuerza del pueblo gana? Bueno, que posiblemente el que esté preso sea el presidente de la república y le apliquen la ley de extinción de dominio a él siendo el que inaugure esa ley. Posiblemente ocurra y posiblemente sean las mismas personas que hoy dicen desde el Ministerio Público que esa gente son unos ladrones, le van a decir ladrón a las personas que van a dejar el solio presidencial en el futuro. Porque fue una puerta que nunca se debió abrir. No, la persecución penal política nunca debió abrirse. Hizo falta un estadista porque Hipólito Mejía mismo dijo y lo ha dicho de forma reiterada que es mi político favorito Hipólito Mejía dijo a mí me ofrecieron cuando yo fui presidente perseguir penalmente a las personas y yo dije yo no hago eso. Una actitud de un estadista entonces hay gente que se deja influenciar de personas con mente calenturientas y llevan al país a este tipo de escarceos de venganza porque si es verdad que una gente ajustó su conducta a la norma proscriptiva y definió en sus actos un delito que lo lleven preso perfecto pero cuando tú analizas y ves los presuntos elementos de prueba y ves el chantaje de llevar a gente de obligar a gente porque si yo te llevo a ti a una ergástula te meto preso y después que tú estás preso yo le digo que te voy a meter preso a tu mamá a tu papá a tus hermanos porque hay lavado de activos tú terminas admitiendo aunque no lo hayas cometido y terminas acusando a terceros que es lo que ha ocurrido pero en el caso en el caso por ejemplo de los encartados como le llaman que por cierto quedan unos cuantos aún vi ahí que le quitaron el grillete a Fernando Rosa el grillete electrónico se lo quitaron pero lo dejaron preso y hablamos de que no hay prisión preventiva pero que es que la ley dice el artículo 229 insisto y el artículo 226 de forma combinada con el artículo 228 te dicen que eso no es posible la constitución de la república te dice que eso no es debido no es debido y cuando tú quieras saber si es así tú te vas por ejemplo a un oasis desde el punto de vista procesal que nosotros tenemos en el país que se llama San Francisco de Macorís y tú ves si eso ocurre si en San Francisco de Macorís esos excesos por así decirlo esos abusos esas arbitrariedades esos desapegos a la garantía penal sustantiva ocurren verás que no y en muchos lugares del país incluso en casos que no son como estos porque yo por ejemplarizar no lo hago por mal porque yo lo considero una persona inocente te lo digo con toda honestidad pero qué pasa con Miqui López por ejemplo Miqui López está en libertad no sé si tú me entiendes y el tipo penal es más o menos similar y los montos son más o menos similar los que ellos arguyen los que ellos arguyen entonces que dicho sea de paso reitero en el caso mío desde el punto de vista estrictamente penal y Miqui se supone que es una persona que es adversaria desde el punto de vista político a las personas que ahora me referí pero en el caso de él yo digo desde el punto de vista imputacional mira que la la corte de la vega ratificó una decisión que había dado el juzgado de intrusión diciendo que Miqui López no tiene que ver con asuntos de droga pero sin embargo tú ves que la prensa sigue sigue martillando con respecto qué droga qué droga qué droga no él está imputado de lavado de activos procedentes de la no declaración impositiva eso es lo que ha establecido la corte y que dio como auto de envío a juicio el tribunal el juez de la instrucción bueno muchos temas jurídicos que debatir ahora que como tú dices el tema de de la judicialización de la política o llevar rehusar lo jurídico para postrar a los adversarios en el terreno en el terreno político como dice por cierto Donald Trump que está ocurriendo en su caso en Estados Unidos también te voy a poner un ejemplo aquí si tú quieres para rápido yo sé que estamos sobre el tiempo pero fíjate lo que ocurre con la persecución penal de los personeros que formaron parte de la administración pasada fíjate que dicen que hubo que hubo un mal manejo unos delitos unos ilícitos perdón unos delitos que se cometieron en en haciendas la cometieron una persona de abajo director presuntamente de el departamento de casinos y juegos de azar y que recibían y daban y que mimilo verdad pero por esa razón por ese hecho que cometieron presuntamente esta persona se llevaron a las cabezas del ministerio en este caso don al guerrero se llevaron al ministro administrativo de la presidencia en ese caso es el señor Peralta y se llevaron al ex candidato y ministro de obras públicas del gobierno pasado perfecto hablamos de igualdad cuando se dio el lío de agricultura que se robaron de que dos o tres millones según dice el ministerio público porque no llegaron al ministro de agricultura ahora que se dio el caso y te pongo el ejemplo también del procurador unos tipos presuntamente robaron hicieron hicieron supongamos que sea cierto pero llegaron hasta el procurador que era la cabeza de la procuraduría y así tú te vas por cada uno en el que se pasó lo mismo una gente que hicieron que pusieron una persona y llegaron a la cabeza pero y cuando pasaron lo de los tres milloncitos de agricultura no hay no igual no hay que llegar al ministro porque el ministro no sabe de eso porque la responsabilidad penal es personal para los perremeístas pero ocurre lo mismo con la procuraduría general de la república en la borradura de fichas de la procuraduría porque no llegaron también a la procuradora porque llegan a la cabeza con cualquier cosa del pasado gobierno entonces si tú me dices que hay equidad que hay igualdad en la persecución penal entonces yo tendría que buscar agua bendita y cepillarme la boca porque he dicho mentira pero están ahí los casos ahora la gente solo ve lo que quiere ver no hay peor ciego que el que no quiere ver bueno Valentín Medrano compartiendo con nosotros acá en Impolíticamente Correcto comenzamos hablando de la posible demanda del senador al presidente Luis Abinader y culminamos de la mano de la prisión preventiva hablando de las personas que están en prisión es importante que la gente sepa que una prisión preventiva no es la gente confunde prisión preventiva como una condena como una condena definitiva y como bien dice Valentín que es abogado es la medida más excepcional de todas ahora yo te voy a aportar algo ya en la parte final ese modelo existe ¿sabes por qué? porque así es como se convierte a un reo en cliente porque ese proceso preventivo es el elemento que se va a extorsionar en la cárcel que va a hacer que se pague para que deje pasar la comida para que le entre la mujer que la cama no sé cómo se llama la caleta como la llaman en la victoria o sea porque existe todo un negocio con eso y se necesitan presos y la forma más rápida de conseguir un preso es a través de la prisión preventiva tú has dicho y has denudado un asunto que a una gente le llevaría por lo menos ocho años en dos maestrías para llegar a esas conclusiones pero no son falsas son totalmente correctas eso es así la prisión preventiva y de hecho el sistema penitenciario es un negocio es un negocio porque ahí que es lo que no pasa por ahí tú tienes un blanco de público cautivo suponte que tú simplemente a cada uno de esos presos tú le suplas agua solamente agua tú tienes 28 mil clientes para agua tú te has puesto a pensar en eso un blanco un blanco de público exclusivo para ti exclusivo para ti pero nosotros vivimos en un gobierno lamentablemente que no respeta las estadísticas yo no le creo nada absolutamente al gobierno es un gobierno mitómano que dice las mentiras y se las cree porque el mismo día que la la flamante vicepresidenta de la república dice que la delincuencia ha descendido en un 38% en la república dominicana ya hay muertos en capotillo tú lo viste al otro día aparece un teniente atado y asesinado lanzan una persona y lo asesinan secuestran a dos presos secuestran o se escapan no sabemos todavía no sabemos y todavía nosotros tampoco estamos claros de lo que pasó en San Cristóbal es un lamentablemente un gobierno que deja mucho que desear y yo sé que llegó con una gran popularidad el 25% de los votos emitidos un poco más del 25% y dirá como llegó con un 52% bueno pero votó el 50% o sea el 25% el 25% que eso es mucho como quiera aprobó a este gobierno lo apoyó pero yo creo que ha dejado mucho que desear sobre todo y lamentablemente es lo que se vende como su fortaleza en el ámbito de lo que tiene que ver con la justicia y no lo digo yo lo dice Hipólito Mejía expresidente de la república y un verdadero estadista y lo dice ahora un senador de los Estados Unidos yo no soy Macaul yo no soy Mejía bueno gracias a ustedes por llegar hasta la parte final de este capítulo de impolíticamente correcto esta conversación junto a Valentín Medrano abogado penalista continuamos Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana usted puede ir consultando que es Centro Electric RD Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King Valga la Cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 361 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A tal